¿Cómo se puede seguir teniendo ese ánimo, ese amor, esa identidad que hizo que me enamorara de Pleyber Carmen? Estamos aquí porque hay mucha gente que no está de acuerdo, voy a hablar por mí, pero yo no estoy de acuerdo en que es algo histórico, un lugar que ha permanecido por años antes de que llegara el gobierno municipal, antes de que llegáramos casi todos los que estamos ahorita aquí, aquí existía. Si quieren atraer el turismo pensando que remodelando algo histórico, una quinta avenida, es tan mal, así no se atrae el turismo. El turismo se atrae en un destino de playa, con playa limpia, con una contención al sargazo, porque sabemos que también, también, con seguridad, así se atrae el turismo. Si se van a cualquier isla del Caribe, van a ver que en ningún lugar, en ninguna isla del Caribe, les falta viajar, está moderno. El autóctono, esa identidad, es lo que atrae el turismo. Si quieres atraer el turismo, estás perdida como gobierno, como aldea, como empresario, así no se va. Oiga, perdóname, o sea, esta obra, ¿qué es lo que ves, un imposible intento de postularse con esta dirección de la presidencia municipal? Pues no lo sé, o sea, realmente, yo no sé qué asesores o qué ideas que traigan, pero necesito poder decir que esta obra no debe de ser, no es nada más un capricho de una persona o de un empresario, no es un capricho, es una identidad que no queremos que se destruya. Vete a Valladolid, una más un ejemplo, vas a destruir el parquecito de Valladolid o cualquier otra ciudad de México, porque vas a destruir algo que la gente de todo el mundo le gusta. Mejor invierte en seguridad, invierte en las playas, invierte en edificios que se están derrumbando, invierte en algo que de verdad valga la pena. No destruyas la identidad de Valladolid, es el parque más antiguo de Valladolid. No los coches, déjalo así, dale mantenimiento, si quieres a todo, pero no lo destruyas. Mi pregunta sería, ¿por qué se esperaron hasta ahora y no se manifestaron antes para hacer el superintento en qué constituyen las obras? Si, por ejemplo, en el momento de noviembre se manifestaron para que se constituyen las obras, es decir, ya sabían que se iban a remodelar esto, ¿por qué ustedes están esperando para esto? Porque a nosotros nos tomaron de sorpresa, todos estábamos en confinamiento, todos estábamos en la casa. Bueno, una servidora no precisamente, pero cuando supimos realmente que sí iban a hacerlo, nosotros teníamos la confianza que los ambientalistas y que los empresarios de La Quinta, que es a los que realmente, digamos, les está afectando más directamente, les hicieran caso. Pero como vemos que no les hacen caso ni a los empresarios ni a los restauranteros ni a los ambientalistas, entonces ya nos unimos a la sociedad civil, tenemos gente pionera, el turista de la ciudad ni siquiera le tomaron en cuenta para preguntarle algo tan importante. Entonces, pues tuvimos que unirnos, no queríamos salir precisamente por esto que hay de convincencia, no queremos hacer un disturbio, pero ya nos cansamos de que no le hacen caso a los que nos representaban en este momento, que son los empresarios, repito, los restauranteros, el consejo coordinador, ambientalistas, no les hacen caso. Entonces, tomamos la decisión de unirnos para que vean que no solamente son ellas, que no nada más es un capricho de un o de otro, somos muchos, estamos aquí los milloneros, los fundadores de la Colosio, o sea, lo hacemos porque queremos a Playa del Carmen, no porque estemos en contra de alguien en particular. ¿Y no ha conversado, perdón, con la Presidenta? En persona no, porque no me atiende, o sea, no atiende ahorita directamente, ¿no? He compartido en mis redes sociales directamente con ellas, he compartido en algunos medios de comunicación que estoy en desacuerdo, que por favor, si no saben de turismo, se acerquen a la gente que sí sabe de eso, pero pues no he tenido realmente una respuesta, ni una llamada, nada.